Es que aquí lo que hace la producción pone HNO3 más H2 Sí, pero después ponía HNO1, base 2, base 1, HNO2 HNO3, el HNO3, ¿vale? Entonces tú, que se recuerda la formulación Tú, ¿qué hacías por formular? Ponía HNO3 menos y HNO3 Intercambiaba las cargas y le daba esto, ¿vale? Pues lo que le pasa a esto es que se divide En el HNO3 menos y en el HNO3 menos Y el HNO3 menos y HNO3 menos Y HNO3 menos ¿Vale? Este es el ácido Y esta es la base de la formulación ¿Vale? Como esto es un ácido fuerte Esto es una base muy débil Si es una base débil nunca en la vida Va a pasar esto Nunca, esto es imposible Nunca, esto es una base débil No se, no va a despeño con el agua para el HNO3 Nunca Nunca, nunca, nunca Dime otro H5 o OH Esto de la formulación es A Vale Entonces, si tú lo mezclas con el agua El A se va a saltar aquí Y se va a quedar C O O HNO3 menos Y HNO3 menos Este es el ácido Y un ácido débil Creo Y esto va a ser una base fuerte Con lo cual, esto nunca Porque esto es un ácido fuerte Pero esto, al revés Si yo he hecho esto en agua Si es posible Que se coja Y se forma eso Pero la base siempre es la primera de vida Siempre es la primera de vida Otra H2PO4 menos ¿Cómo? H2PO4 menos Un ácido La falta Y va a quedar Quizás un ácido Tiene otra carga Y el A se va a dar Y la base también Lo primero